Todas son internacionales, en algunas son públicas. Antes de nosotros éramos públicos. ¿Qué quiere decir público? Depende del Estado. Pero hoy somos privados. El IPNORCA es la que nos representa, pero no es pública, es semi-pública. Es más privada que pública. La pública solamente está relacionada con la aprobación que le da para su funcionamiento. Pero ella es una entidad de gestión propia y es privada. Por eso que van cobrando los cursos, se autogestionan. También participan del trabajo otras personas. La ISO colabora estrechamente con la comisión de otra norma que se llama el Estotecnia Internacional. Porque fíjense que todas estas están más relacionadas a aquellas empresas que se generan, que existen, de repente que existen en mayor cantidad. Pero fíjense que, por ejemplo, fábricas de fideo, hay miles de fábricas de fideo, ¿no? En todo el mundo. Pero las empresas que son, aquellas empresas como, por ejemplo, las que son las generadoras de energía por los desniveles de las hidroeléctricas, ¿no? Esas, por ejemplo, no hay muchas, hay unas cuantas. Entonces, para ellas se les ha hecho una propia norma. Y ahí, en este caso, es una norma de la Estotecnia Internacional. Es una propia norma donde los altos especialistas no más trabajan en ella. Entonces, en esta norma, en la parte 1 de la ISO de esta Internacional, se describen normas para desarrollar el mantenimiento posterior. En particular, debería tomarse nota criterios de aprobación necesarios para distintos tipos de documentos. Esta norma se redactó de acuerdo a las reglas editoriales de la parte 2. Estamos hablando de la norma específica del Estotecnia Internacional. Muy bien. Entonces, nosotros, se llama, dice la atención de nosotros, sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. Pueden que muchos de los que han trabajado puedan patentar uno de los procesos y logran patentar una belleza. Cualquier nombre comercial en esta norma es información que se proporcionará para comodidad. O sea, puede, han visto las normas, llevar a su, a ENOR, este, puede llevar INCOTEC, puede decir, yo manejo mi norma, la ISO. Pueden ponerle ISO, como hemos puesto nosotros, NB, ISO, norma boliviana. El comité responsable de esta norma, de la ISO 9000, aquí hay un errorcito, ¿no? Que es el aseguramiento, tiene un comité. En la ISO hay un comité, hay un equipo de gente especializada para desarrollar lo que vamos a ver nosotros ahí. Y ese se llama un subcomité del sistema de calidad, que se llama 1, y lo que habla son de conceptos y terminología. Dice, esta cuarta, dice, sí, es la cuarta vez que se publica la ISO 9000, pero en este caso es la versión 2015, que ha sido revisada técnicamente. Aquí nos indica lo que es la versión de la norma en español y quienes participan. Dicen, esta norma ha sido traducida, el grupo técnico de la ISO, el grupo técnico de 176, ya sabemos que es para el área de la gestión y aseguramiento de la calidad. Este grupo técnico está formado con varios miembros de diferentes países. Aquí participan Argentina, aquí es Bolivia y un error, Brasil, Chile, Colombia. Todos estos países han sido, utilizan la norma esta, que está traducida al español. Entonces, de la misma manera, las normas que se utilizan, que son complementarias a esta norma, son las normas COPAN y la norma INLAC. Las normas COPAN se llaman normas panamericanas de normas técnicas y la INLAC se llama normas del Instituto Latinoamericano de Calidad. Entonces, la traducción de este trabajo obedece a la traducción del grupo técnico 176 y ella así está catalogada en el grupo, en el código de las normas a partir del 1999. Bueno, ¿en qué consiste la ISO 9000 de la versión 2015, no? Es una norma, dice, internacional, proporciona aquí, deberían subrayar aquí, proporciona los conceptos fundamentales. Yo pregunto, ¿qué hace la ISO 9000? Proporciona los conceptos fundamentales, los principios desde aquí, los principios y el vocabulario. Esto es lo que ofrece la ISO 9000. Proporciona los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario. ¿Para qué? Para que el sistema, aquí dice, ¿para qué? Para que los sistemas de gestión de la calidad, el SGC, ¿sí? Y proporciona la base de otras normas también. Esta norma está prevista para ayudar, aquí está, para ayudar al usuario, a ustedes, a mí, a todos, a entender los conceptos fundamentales. Si están subrayados, se los voy a pedir cuando estemos en clase. Muéstrame lo que ha subrayado a introducciones, voy a decir. Muy bien. Los principios y el vocabulario de la gestión de calidad. ¿Para qué? Para que pueda ser capaz de implementar el, de manera eficaz y eficiente, el sistema de gestión de la calidad. Y obtener un valor, ¿sí? Obtener un resultado positivo al usar estas normas. Aquí está, en esta parte está el qué y el para qué. Lo están subrayados. Esta norma internacional, dice, propone, propone un sistema de gestión bien definido. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo maneje esos términos, tengo que estar seguro de que así es. Dice, esta norma internacional propone un bien definido basado en el marco de referencia que integra, dice, todos los conceptos, todos los principios, todos los procesos y recursos fundamentales relativos a la calidad. Se puede aplicar en todas las organizaciones. No interesa de qué tamaño, si tiene 500 obreros o tiene 20 obreros. Pues se puede utilizar en un hospital, se puede utilizar en una fábrica de ladrillos, se puede utilizar en un banco, donde sea. Ahí está, no interesa la complejidad o el modelo de negocio. El objetivo siempre es, para cuál es el fin de esta norma, incrementar la conciencia de la organización sobre las tareas para satisfacer las necesidades de los clientes y partes interesadas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Se entendió? ¿Para qué? Y no interesa qué tamaño de empresa, ¿verdad? La norma, esta norma en el punto 2 tiene principios. No sé si lo han visto, en el índice punto 2 dice, aquí está, principios de la gestión, 2.3, ¿no? Tiene principios. Entonces, esta norma, esta norma tiene siete principios. Esta es la versión 2015, la versión 2008 tenía ocho principios. No se me olviden, lo primero, tiene siete principios de la gestión de la calidad. Que apoyan todo lo que vamos a ir trabajando, vamos a manejar, en todo lo que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo se manejan los principios de calidad. También esta norma tiene términos y definiciones que se aplican en todas las normas. No solamente en esta norma de calidad, los términos. También se maneja en medio ambiente, también se maneja en seguridad, en todo. Además, ya yo todas las palabras que voy a ir mencionando, van a ver ustedes que ya lo manejan. Todos los ingenieros en las empresas tienen ese vocabulario, esa forma de expresarse. Y nosotros tenemos que saber que se expresan así y quieren decir eso, ¿no? Quieren decir eso. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver todo lo que hemos dicho, hemos hablado, ¿verdad? Y empezamos por el punto uno. Y hemos hablado del punto cero, nos da una, el punto cero que es introducción, nos cuenta qué cosa tiene esta norma, ¿verdad? Nos presenta posiblemente introducción. Nos ha dicho qué es, para qué es, qué es, para quién es, qué va a lograr, qué objetivo va a tener. Eso nos dice la introducción. Cuando ustedes escriban la introducción de su informe, tienen que decir qué es ese documento, para qué es, qué es lo que tiene y cuál es su objetivo. Este es el contenido de la introducción. Número uno, de acuerdo al índice, todo documento primero se debe ver el índice y en ese orden se debe ir analizando cada uno o desarrollando cada uno de los puntos. El primer punto es objetivo y campo de aplicación. Está, este, qué es objeto, el objeto es para qué sirve y el campo de aplicación, dónde lo voy a emplear. Entonces, esta, hemos dicho ya, describe esta norma, describe conceptos y principios fundamentales. ¿De quién? Del sistema de gestión de la calidad. Porque yo estoy trabajando con esa información, estoy en la era del sistema de gestión de la calidad. Ese es mi entorno. Que, dice, describe los conceptos y los principios fundamentales de la gestión de la calidad, que son universalmente aplicables. Todo el mundo lo puede aplicar, no hay problema. Entonces, ¿a quién se aplica? A las organizaciones que quieren tener un éxito. A los clientes que buscan la confianza, ¿no? Son aplicables a las organizaciones que buscan confianza en su cadena de suministro. A las organizaciones, ya les he dicho que es una organización, ¿no? Lo primero que hemos definido es qué es organización. A las organizaciones y partes interesadas. A las organizaciones, ¿quiénes son partes interesadas, jóvenes? Partes interesadas son todos los elementos que hacen parte de una organización. Por ejemplo, yo soy, a ver, con el tema de la, con la pandemia, teníamos nosotros, la organización era un hospital. Pero, ¿cuáles eran las partes interesadas? Los laboratorios de análisis, los laboratorios de exámenes, los médicos, los hospitales, las postas, las farmacias, los importadores, los venden. Todos ellos han sido y siguen siendo partes interesadas de quién, de esa organización, de ese fenómeno que nos pasó, que se llama la pandemia del COVID, ¿no? Las organizaciones que realizan evaluaciones frente a los requisitos, aquellas organizaciones también como la universidad realiza evaluaciones, como los laboratorios, los institutos de verificación. También se aplica a los proveedores de forma, todos los proveedores deberían tener concepto de esta norma, ¿no es cierto? También tienen que saber esta norma, qué es lo que contiene aquellos que dan, que conocen otras normas que están relacionadas con este proceso. Entonces, dice, aquí ratifica esta norma, especifica los términos y definiciones que aplican las normas del sistema de gestión de la calidad, que tienen que ver con el comité técnico 176, 176 para calidad. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Preguntas jóvenes? ¿Preguntas jóvenes? ¿Qué les pareció? Bien, ¿qué les pareció? Bien, ingeniera, es interesante que se pueda aplicar en casi todas las áreas que hay, o sea, que se puede moler a cualquier modelo de negocio. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más? Buenos días. ¿La redacción o la revisión de las normas se lo hace solamente aquí en Bolivia o se lo hace en Suiza igual? Bueno, la revisión de las normas la hace Suiza y desde allá, cuando ya, por ejemplo, ya va a venir, está venciéndose ya la 2015. Son siete años y salió la 2015 y se terminó de la transición en 2017, siempre son dos años más. En 2017, ahora, ¿cuántos hay? Ya estamos llegando a los seis años, ¿no ves? Ya está en revisión. Está en revisión, pero la ISO de Ginebra manda y te dice, esto han comentado todos los países miembros. ¿Han visto? Yo he leído todos los países miembros. Entonces, manda a ellos y les dice, ya va a salir, ¿qué les parece? Estas son las modificaciones o de repente que no hay modificaciones. O ustedes tienen un reclamo o tienen una sugerencia para ser mejor, dice la ISO y ellos no participan. Las normas son consensuadas, no pueden irse como ellos quieran. Digamos, y en el caso de la tecnología en general, o sea, digo, porque hay países en los que se la puede aplicar más la tecnología que en otros, ¿no? Digo, o sea, una aula de nosotros de clase no es lo mismo que una aula de clase de Japón, digamos. Claro, por eso que tenemos el proceso de la inducción. Además, otros ya han llegado a los estándares. Esto, la norma ISO, no es para medir quién tiene mejor tecnología. La ISO es para mostrar que nosotros estamos documentando los procesos. No es para mostrar quién es más avanzado que otro. Lo que me dice la ISO es que yo tengo que demostrar que al elaborar un producto o un servicio, satisfaga a los clientes. Por ejemplo, si yo te voy a dar un solo ejemplo, que es el maíz, ¿no? El maíz sirve, por decir, este, el maíz sirve allá aquí, el maíz nos da la harina. Pero esa harina tiene condiciones. Tengo que mostrar cómo puedo hacer del maíz la harina. Pero seguramente los japoneses, además de hacer la harina, hacen, obtienen otros derivados porque tienen una tecnología. Entonces, allá, lo que tienen que demostrarme también es cómo hacen su proceso. Igual que yo, cómo hago el proceso de obtener. Yo conozco que está haciendo bien. Entonces, si está haciendo bien, me satisface. Pero si está haciendo mal, aquí o en el Japón, tiene que demostrarse cómo se hace. Nada más. O sea, la ISO es un proceso que te da evidencia de que lo que estás haciendo cumple los requisitos del cliente. No es porque sean de más tecnología. Yo ya no da la ISO allá, ni a nosotros porque somos de menos tecnología. No. No hay eso con la ISO. Por eso la ISO documenta los procesos. No dice quién hace, lo hace mejor. Bueno, ambos tenemos que hacerlo. Ellos y nosotros. Por ejemplo, un requisito de la ISO es que todo producto debe tener las características de uso. Yo, ¿dónde estoy? Por ejemplo, con este celular, me dicen el celular, tengo características de uso. Que yo debo cargar, su batería dura 20 horas, por decir. Yo debo cargar cada 20 horas, pero no sucede eso. Cuando ya está en 30%, ya lo enchujo, ya lo sé. Eso, de repente que es mal uso, de repente que sí. Pero este celular, aquí o en la China, sigue siendo su principio que tiene una recarga eléctrica. Yo ya sé, pero eso lo tengo que documentar. ¿No es cierto? Lo tengo que documentar. Para decir, ¿cuál es cómo se la carga en cada uno de los celulares? Aquí o en la China, donde sea, yo tengo que saber que los celulares se tienen que cargar. ¿Ves? Y el procedimiento es lo que yo voy a documentar para decir, así hacerlo de mejor manera. ¿Samir? Muchas gracias. Ya. ¿Otro? Ah, Ingeniera, este, buen día. Buen día. Recientemente, igual en la empresa que estoy, tuvieron una auditoría de calidad, donde ahí se ve toda la documentación. Por ejemplo, se crea un producto, se implementa en Bolivia, y eso va mejorando cada dos años, pero se documenta esa mejora también. Tiene su primera revisión y se documenta cómo... Y ahí yo tuve la oportunidad de ver cómo se hace una auditoría, cómo se verifica todo el tema de documentación. Todo está documentado y todo lo que ya pasó a ser viejo, se pone obsoleto, pero se documenta para no perderlo también. Actualmente la empresa donde estoy, SICA, que es una empresa suiza también, está certificada con la ISO 9001 y ahorita está implementando igual a 4.000, la 45.000, si no me equivoco, que quieren implementar. Muy bien, Rogelia, excelente tu aporte. Es así, este... Y vamos a corroborar lo que dice Rogelio. Rogelio, siempre se debe, para buscar la certificación, es importante primero hacer la 9.000. La 9.000 o certificarse con la... O documentar, no solamente por certificarse, por documentar. Hay que tener los papeles en orden. Por ejemplo, ¿qué es documentar? Yo tengo que tener una carpeta en el computador, ahora que diga proveedores. ¿Quiénes me venden qué? Por ejemplo, vamos a poner proveedores de envases. ¿Quiénes hacen en Bacruz y los pongo en qué? Entonces, cuando yo necesito, voy a la... Ah, ya tengo acá, ¿no es cierto? Lo tengo ordenado, ¿verdad? Entonces, eso es documentar, tener todo anotado, todo lo que yo necesito para transformar mi producto o para hacer un servicio, debe estar anotado. Entonces, así no tengo problema. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Dónde estará? ¿Cómo será? No hay eso. Estamos ganando tiempo, estamos optimizando recursos, todo eso, ¿no es cierto? Y cuando uno hace la documentación de la ISO 9001, no se documenta la 9.000, se documenta la 9.001. Cuando uno hace... Y tiene todos los papeles sobre eso, porque yo describo procesos, ¿no se acuerdan? Hemos hablado de procesos. Yo desarrollo el proceso y sobre ese proceso puedo ver dónde no hay conformidad, o dónde hay conformidad de medio ambiente y de seguridad. ¿No? Ya lo tengo el proceso. En ese proceso tengo que hacer que se cumplan los elementos de seguridad y que se cumplan los elementos de medio ambiente. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere aportar? Bien. Voy a seguir con la norma. Sigo con la norma. Bueno, los conceptos fundamentales son algunos términos que yo ya debo manejar como ingeniero dentro de la empresa. salvo. Entonces, este... A ver... ¿Quién está con...? Antes que escuche que me lo hable mal, voy a cerrar el audio. A veces se pelean o están en el mercado, no sé. Los conceptos fundamentales son los principios de la calidad. Aquí la calidad está orientada siempre a que tengamos una cultura y esa cultura no solamente de decir ¡Ay, que se cumpla la humedad! ¡Que se cumpla esto! También necesita de valores, de actitudes. Si vos le pides al cliente o al proveedor con maneras sobre la calidad, es muy diferente. Tiene que ir acompañada nuestra buena predisposición de tener un diálogo correcto, adecuado, cortés, por favor. Eso es importante para no desvirtuar la calidad. No ir como un policía y decir ¡Ay, yo quiero que aquí se haga todo calidad! No es así, ¿no? Por eso aprendemos nosotros muchas cosas que de buena forma, con maneras, yo puedo lograr que el obrero, el proveedor o el proceso se cumpla con calidad. Los sistemas, ya hemos hablado, ¿qué son los sistemas de gestión de la calidad? son un conjunto de actividades o de elementos que uno tiene en la organización. Y el primer término, hemos dicho aquí, el primer término es calidad. Y hemos dicho que la calidad no solamente se cumple con los requisitos del cliente, también hay que tener la capacidad de manejar actitud, comportamiento, buena comunicación. Los sistemas de gestión de la calidad ya les he dicho es realizar permanentemente, ¿no? Yo no sé por qué otra vez lo habilité este compañerito. Entonces, el... Hola, mi amor. Ya, un ratito. Ya. Ya, déjame. Váyame. Ya, ya estoy. Chaucha. Ah, disculpa. Entonces, el otro tema que tenemos que saber bien es el sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad, primero hay que reconocer los sistemas, hay que reconocer la gestión y hay que, ahora que ya hemos definido la calidad, que no solamente es el cumplimiento de los requisitos, sino tener actitudes, tener comportamiento, tener buen desempeño, ¿no es cierto? El otro concepto que no se nos debe perder es, creo que este es el primero que vamos a comentar, se llama el contexto de la organización. Yo debo conocer la organización, cómo está, dónde está, cómo está relacionada y comparar con mi entorno, comparar con otros entornos, lo que decía el joven hace rato, Samir, creo, decía, no es lo mismo en nuestra organización que la organización en el Japón, sí, pero los principios y los conceptos donde sea se maneja y son, la comunicación debe ser tu vida. El contexto de la organización implica conocer, yo tengo una empresa, por ejemplo, una empresa que hace envases de plástico, cuál es mi entorno. Aquí, he visto una agencia que me ha abierto aquí en la ramada sobre envases y tiene todo lo que es envase, envase de botellas, solamente botellas, tipos de botellas por MLs, diferentes MLs hasta los bidones de 20 litros, ¿no? Y diferentes, casi una gran mayoría de ellas, por ejemplo, en el proceso, si ustedes van a fijarse, manejan una tapa estándar, la que maneja Coca-Cola, todo eso. Entonces, seguramente en la fábrica tienen ese principio de que hay que manejar una tapa estándar y ya lo que van moldeando son los diferentes tamaños. Entonces, ellos tienen que saber si es para llevar líquido, si es para llevar líquido frío, líquido caliente o para preservar alimentos. Entonces, ese, el que está fabricando las botellitas, tiene que saber cuál es su contexto. Si va a ser chiquititos, bien chiquititos, tal vez no sea útil para el consumo, pero para el consumo de familia, pero puede ser para medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que saber cuál es su contexto. Eso se llama contexto de la organización. Las farmacias, la mayoría, por ejemplo, están cerca de los hospitales, ¿sí o no? Cerca de las clínicas, porque ese es su contexto. O sea, ellos analizan que los enfermos y los que necesitan son los que están en los hospitales y van a salir a hacer el respectivo uso de sus servicios de venta, ¿no es cierto? Ese es un contexto. Ahora, por ejemplo, otras organizaciones, ustedes saben por qué la PIL se fue a Lleguarnes, porque todas esas zonas productoras de materia prima, ¿qué es lo que tiene que hacer la PIL? ¿Qué es lo más importante? Es el acopio de leche, que vende leche, la leche ya trabajada, puede salir, pero lo más importante es tener materia prima para, entonces, ese es su contexto de la organización. En algunos casos, la ubicación, en otros casos, o sea, el mercado, en otros casos, la vinculación, el negocio, ¿no es cierto? Todos los comercios están cerca de los mercados populares. Me acuerdo yo, antes de la pandemia, cerca de los mercados populares estaban los bancos y las cooperativas, pero con la pandemia han cerrado sus agencias muchas cooperativas y también los bancos. ¿Pero por qué? Porque su contexto, ahí estaba la generación de los recursos que podían, que podían tener la facilidad de prestar un servicio. Y creo que ahora se va reduciendo porque todos trabajamos por los medios virtuales como es los QRs, ¿no es cierto? Ese es el... Ahora nos tenemos... Me dijo... Fui el otro día a una farmacia que es de unos conocidos y me dijeron, ¿dónde está, pues, el doctor don Jorge? Y me dice, no, ya no. Él está allá adentro haciendo las cajas, haciendo las cajas. ¿Y por qué no? ¿Por qué si don Jorge nos atendía bien? Sí, me dice, y ahí aparece don Jorge y me dice, ¿cómo está el señor? No, no te siempre ya... Bueno, ¿y qué ha pasado don Jorge? No, me dice, ¿sabe qué? Me han dicho que yo me equivoco con los QRs, que yo no hago bien y que estamos perdiendo por no manejar los QRs. Entonces, como yo no manejo esa tecnología, entonces yo estoy allá adentro para no perjudicar. Miren ustedes el contexto de la organización, estar preparados para manejar los QRs, para comprar, para pagar. ¿Ustedes lo manejan? Sí, ingeniera, lo manejan. Sí, ingeniera. Sí, sí. Entonces, fíjense, me dio mucha pena que don Jorge estaba relegado porque le dijeron por tu culpa, bueno, no es que él hacía mala operación, pero decían, ¿puedo pagar con QRs? No, no, nadie maneja QRs, ¿no? Pero no es que nadie manejaba, sino que él no lo manejaba y era un retraso para la organización. Entonces, yo no sé manejar y yo, la verdad que yo desconfío, pues así que me han dicho, voy a hacer las cajas y nosotros vamos a atender. Ese es el contexto. En la universidad hay un contexto, fíjense, cerca de la universidad cuántas librerías hay, sí o no, ¿no? Hartas librerías, hartos boliches, ¿qué más hay cerca de la universidad? ¿Qué más hacemos? Los micros van por ahí, ¿no es cierto? Los micros, la vivienda para estudiantes está cerca de la universidad porque tenemos los restaurantes, los vende pollitos, los vende panchitos, ¿no? Porque el muchacho es de paso, pues, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la organización. Yo salgo por ahí, por el puente. Es increíble cómo las señoras todo hacen para vender ahí afuera. Y a veces está bien si el tiempo está como ahora, bien, pero cuando hace calor las moscas y ya los productos no están en condiciones. Entonces, el contexto hay que tenerlo en buenas condiciones que pueda facilitar la aceptación del cliente. Muy bien, entonces, ¿ya tenemos cuántos? Tres conceptos. El cuarto, partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Son las personas, las instituciones, al revés. Yo de aquí, en el contexto de aquí, veo para afuera. Pero las partes interesadas es que quienes tienen interés conmigo y las partes interesadas son de dos. Son internas y son externas. Las partes interesadas, por ejemplo, yo estoy interesado en comprar una nueva máquina, ¿no? He visto en el tema de la refrigeración un joven puso una fábrica de hielo en estos calores, ¿no? Entonces, la fábrica, él era muy interesado en que la máquina sea más grande, espaciosa, qué sé yo, ¿no es cierto? Tenga mayor capacidad. Y en el momento en que fue a buscar esa máquina, la empresa se interesó en el, venga, le vamos a ayudar a instalar, acomodar. Esas son partes interesadas porque quieren vender su producto, quieren colocarse frente a ellos, quieren darle un buen servicio y si le dan un buen servicio, seguramente esa es la experiencia para otro, ¿no? Partes interesadas internas es cuando nosotros estamos dentro de la organización. Partes interesadas externas cuando estamos fuera de la organización. ¿Cómo se ven las partes interesadas internas? Vamos a decir los procesos. Yo, por ejemplo, siempre traigo el ejemplo de la leche. Una parte interesada interna es todo mi proceso, por ejemplo, tengo que estar a la hora para recoger la leche, que me tengo interesada en que ya esté lleno el cupo del sistema para llevar la leche. El que está en la fábrica está interesado qué hora va a llegar para hacerlo. Entonces, un paso más adelante o más atrás de los procesos se llaman partes interesadas. He visto en, por ejemplo, les comentaba que al frente de la universidad en la fábrica de costura de camisas y están así en fila. En fila la que hace el resto, la que pone los botones, la que pone las mangas, la que dobra, etcétera, etcétera. Pero cuando ya está la camisa, lo último que colocan es el cuello. Entonces, la señora, que hay una especialista en el cuello porque dice que es complicado. Entonces, ella solamente pone, y está esperando, ya pues, pásenme, pásenme. Ella es parte interesada interna, ¿no? Y cada uno de los procesos se deben de cumplir. Pero parte interesada externa será los que encargan las camisas, ¿no? Cuando va al mercado ponerlo bonito para que la parte interesada externa le guste y pueda comprar. ¿Se entendió lo que es parte interesada? Sí. Todo lo que hacemos en la organización, si no fueran las partes interesadas, no podrían cumplirse. Cada proceso se constituye en parte interesada. Un adelanto y un atras del proceso es parte interesada interna. O los que están afuera y yo los necesito son parte interesada externa. Apoyo. Bueno, el apoyo viene con muchos elementos que hay que trabajar para todo es coordinación, todo es apoyo. El apoyo viene por este señor que se llama Alta Dirección. ¿Quién es la Alta? Estarán subrayando, ¿no? ¿Quién es la Alta Dirección, jóvenes? La Alta Dirección es el ejecutivo de la organización. Algunos se llaman el gerente general, otros se llaman el presidente del directorio. Cuando las empresas son chicas y no hay más que el papá, ese se llama don Carlos Caballero, ¿no? Es el dueño de Carlos Caballero. Entonces, el decir, ¿no es cierto? Es una persona, ¿verdad? Este, ese es el Alta Dirección. Si, si la Alta Dirección decide hacer el sistema, una belleza. Tenemos el apoyo del jefe máximo, ¿verdad? Siempre la Alta Dirección toma las iniciativas de mejorar. Ya les he dicho, esas personas son personas muy capaces, son personas que liderizan las organizaciones, ¿no? Por algo es gerente general toma una decisión o por algo es presidente del directorio toma una decisión sobre la calidad, sobre la mejora. Y estas personas que están en la Alta Dirección son personas competentes, son personas comprometidas, son personas que tienen mucha formación, ¿no es cierto? Entonces, el apoyo, dice, de la Alta Dirección al sistema, si ellos están convencidos que el sistema de gestión de la calidad es un éxito, entonces la organización permite que inmediatamente si ellos dicen que hagamos las cosas bien, entonces hay un compromiso, ¿no? ¿Para qué? Para que haya recursos humanos y los recursos adecuados. Si no hay interés arriba, no van a necesitar nada, ¿no? ¿Qué le importa? Entonces, ahí está, pero si él se compromete a llevar adelante un sistema de gestión de la calidad, necesitamos gente preparada, hay que capacitar, hay que ver después de eso que digan, bueno, ya hemos hecho, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer evaluaciones de todo, de los riesgos y las oportunidades. Aquí aparece, otra vez, ¿se acuerdan que habíamos leído el enfoque a los riesgos? Aquí aparece los riesgos y las oportunidades. Muy importante, un riesgo es una oportunidad, analizar un riesgo es una oportunidad que yo obtengo para mi mejora, ¿no es cierto? No sé si lo entienden los riesgos y las oportunidades, ¿se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniera, ¿se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, analizar un riesgo es una oportunidad que tengo para hacer las cosas mías. ¿Se entendió? Doña María Elena Tola está por ahí. ¿Se entiende? Creo que no está. ¿Alguno no está? Sí, llévate de acá. Muy bien, porque yo no los veo, por eso que a mí no me gusta el Zoom. Esas personas que siempre están, están atentas, pero otros, yo no sé por qué se ocultan, ni cuando tomo mi cerveza yo me oculto. Mentira, no es cerveza, es matecito de manzanilla. Aprovechando que estoy aquí porque a veces no puedo tomar, ya lo llevo, mi termo caliente está, ¿no? Muy bien. Entonces, se entiende lo que es un riesgo, un riesgo me genera una oportunidad y esa oportunidad es un beneficio, ¿no es cierto? Es un beneficio, por eso se llama oportunidad, me trae un beneficio. No hay un análisis de riesgo que no me genere una oportunidad, no hay, ¿no? Todos los riesgos, si yo he podido controlar el riesgo, tengo la oportunidad de hacer mejor las cosas, así lo tenemos que ver. Por ejemplo, si me entrego a la calle, si no miro arriba y abajo que tengo que mirar el riesgo de acidentarme, ¿verdad? Y si digo, ay, no, me paro, si es una oportunidad de vida que tengo, ¿verdad? Eso es, eso es riesgo y oportunidad. Muy bien. Entonces, vamos a seguir mirando, ya estamos rayando. Entonces, tenemos que ver el apoyo con las personas y hemos dicho que las personas deben ser comprometidas y si no hay personas en una organización, no se puede llamar organización. Las personas es la esencia de una organización y tenemos que tener una organización bien completa, bien estructural con gente muy buena, jóvenes. No es nomás, por eso que hoy en día se selecciona mucho y les voy a comentar en esto a las personas, antes les decía, traiga su currículo en mitad y yo no llevaba, yo por ejemplo, tengo uno, si usted se puede morir de la risa, así es mi currículo. Este, pero era así, cuanto más hojas tenía de certificados y todo, era así. No, ahora no. Es una hoja, se llama por eso. ¿Qué se llama, jóvenes, eso? Hoja de vida ingeniera. Muy bien, señorita, eso se llama, pues se llama hoja de vida. ¿Y saben qué se pone ahí? Lo que ustedes saben, pueden hacer. ¿De qué sirven los miles de cartones si no saben lo que, no saben hacer? ¿Para qué son competentes? En una hoja de vida solamente se pone lo que uno puede hacer para esa organización. Me siento capaz, por ejemplo, yo veo que hartos chicos ponen en su, en su hoja de vida, ponen que yo soy capaz de hablar, escribir y leer correctamente en inglés. Belleza. ¿No? Ustedes saben eso, así van a hacer su currículum, pero si saben no, si no, no pueden escribir eso, ¿no? Entonces, soy competente para manejar análisis de riesgos y, ¿cómo se llama? En la seguridad de máquinas, en la seguridad, no es lo mismo, seguridad es grande, pero seguridad de máquinas de la industria del papel, por ejemplo, estoy yendo a esa industria, ¿no? O máquinas de la industria azucarera, yo lo sé, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, las personas jóvenes son importantes. Hay que ver en las personas y en la organización la competencia. No sé si a ustedes les dije qué es la competencia. ¿Saben lo que es la competencia? ¿Saben lo que es la competencia? ¿Entienden cuando uno habla de la competitividad o no? ¿Qué es una empresa competente o no? ¿Lo saben? Si no importa, si no lo saben, yo se los aclaro. Ser apto o capacitado. Líder del mercado. Líder del mercado. Líder del mercado. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Ser apto fuera del producto. ¿Qué más? Ingeniero, una empresa competitiva es la que va mejorando cada día con con la finalidad de satisfacer el mercado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo les voy a complementar. Esa es la idea que tienen ustedes. Pero ser competentes, jóvenes. Evidentemente, imagínense, estamos corriendo la maratón. estamos en una carrera, en una pista, ¿no? Y hay uno que tiene las piernas más largas y es mejor por decir, ¿no? Y llega primero a la meta. Ese es competente. Pero, ¿qué cosas tuvo que hacer? Mucho tiempo y le pregunta al segundo, ¿cuántos días has entrenado? y le dice dos semanas. Ah, no, yo todos los días desde que pasó al último campeón. Yo tenía resistencia. Sí, el otro no. Tenía, pero no lo suficiente. No es que no tenía. No lo suficiente. Entonces, para ser competentes, jóvenes, hay dos formas en la empresa. En la empresa, la competencia se mide como dijo el compañero en el mercado. Entonces, para ser competente y el cliente te acepte, tienes que tener un producto de buena calidad. Que te acepte el cliente de buena calidad. ¿Qué es eso? La calidad, jóvenes, cuesta dinero. Cuesta dinero, no es nomás hacer calidad. Por ejemplo, un caso que sigo con el tema de estos jóvenes de las camisas, él hace las camisas y las que no sirven las tira ya. Él hace la calidad, él es ingeniero industrial, acomoda, yo veo que la agarra de aquí, la pone aquí, el momento en que no sale igualito abajo, la tira. Mala calidad. Y elige todas aquellas que cumplen eso. ¿Cuántas ha tirado para que queden estas buenas? ¿Cuántas ha descartado para que las demás y él tenga que decir, mi producto es de buena calidad. Por eso vale, no vale 20, vale 50, por decir. Pero hay un costo, ¿no? Hay un costo que quedaba ya tirado. Entonces, hacer calidad cuesta, no solamente cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, eso tiene que cubrir, tiene que cubrir lo que usted, lo que ha descartado. Cuando tú vendes una camisa, tiene que cubrir lo que has descartado. Entonces, la calidad, el competente tiene que cuidar. No tiene que elegir una camisa y tirar dos que están mal hechos. No, no es, no es competente. Entonces, ¿qué hago en general? Busque gente capacitada para que haga las cosas bien o cuando esté haciendo las cosas, piense que tiene que hacerlo bien. Ese es competente. Es competente el que hace a menos costo, pero de buena calidad. Ese es competente. no por vender eres competente. Eres competente cuando tus ingresos se manifiestan en una diferencia de precios, una diferencia de ingresos, no de precios. Ese es competente. Y es con calidad. Entonces, hacer calidad, pero cuidando los costos. Si de 10 camisas tiré dos, no, la próxima no. puede ser descartar, pero no dos, descarta una. Ya has ahorrado, has dejado de perder en ese descarte. Eso es ser competente. ¿No? O sea, es un concepto más profundo hacia la organización. Uno es competente cuando muestra diferencia en las cosas que hace y como resultado tiene un beneficio. un ejemplo del atleta. La resistencia. Todos los días hace lo mismo. Por eso, hacer calidad es capacitar. Todos los días decirle, hace bien, eso tienes que hacer. Uno se olvida. Todos los días le deben decir. muy bien. Seguimos compartiendo. ¿Se entendió lo que es competente? Toma de conciencia. Toma de conciencia y comunicación. jóvenes, a mí, a mí me cuesta, por ejemplo, aquí yo sé que esta niña Mónica pasa, está cerrado. A mí me duele mi conciencia dejarla fuera. Pero ella no tuvo conciencia de levantarse más temprano. ¿Quién tiene la conciencia más sucia? Hemos dado las reglas, ¿no ves? Sí, mira. Sí, jóvenes, la toma de conciencia no van a aprender como uno se las enseña. La toma de conciencia uno lo aplica en la organización. Por ejemplo, nada más un ejemplito. Yo a veces me quedo trabajando ahí en la DEA-GK y yo veo cómo pasan los alumnos, tiran su botella, tiran su vaso en el pasillo. A veces joven, joven, se le ha caído la botella, le digo. No le digo lo han tirado la botella. Eso ya lo sabemos nosotros. Cuidar de aquello que necesitamos es tomar conciencia. ¿Cuántas veces le dije yo en el ascensor? Jóvenes, aquí dice para cuatro personas y entraban seis hasta ocho entraban. esos comen nunca así flaquitos, ¿no? Sí o sé es flaquito uno más sí o sé, ahora sí, ahí está el ascensor más de un semestre parado. No tuvimos conciencia al usar el ascensor. ¿Qué fregó? Eso es toma de cosas. Sabiendo que dice que solamente cuatro entran y uno está ahí, eso no no tener conciencia. Conciencia que yo lo sé y me olvidé, pero te lo repite el letrero. La basura, el respeto, el saludo, la consideración son elementos de toma de conciencia y que sabiendo que uno lo hace peor todo a ti. Ustedes toman conciencia porque saben que la materia sí tienen que leer. Ayer vino un papá a decirme ay muchachos de operativa y le digo ¿sabes señor? Quédese tranquilo. Su hijo de que esté más sanito va a venir. Él tiene que tomar conciencia de que se ha enfermado pero puede recuperar. No es que no puede venir y se aplazó ¿no? Nosotros le damos oportunidad a los que tienen esta situación ¿entiende o no? Pero también eso no quiere decir que uno se lo va a dar todo ¿no? Tienen que preocuparse. La comunicación debe ser muy importante. La comunicación hay un artículo de un de un de un búsquenlo en internet se llama el capitán del del soldado al capitán o al coronel o del coronel al capitán si lo puedo se lo voy a mandar yo por la comunicación debe ser de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba debe ser fluida comuniquen no se callen y la comunicación en calidad debe ser también horizontal debe ser vertical y horizontal ¿qué es vertical? ¿con mi superior? ¿con mi inferior? ¿qué es horizontal? todos los de mi nivel todos los de mi área ¿no es cierto? no puedo ocultar nada debo en proceso en la fabricación se debe comunicar y se debe a veces hay que comunicar de forma escrita pero la comunicación jóvenes la tienen que hacer me siento así ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? ¿entendiste? mírale los ojos la cara y te vas a dar cuenta que no te entendió el obrero es así el obrero al obrero hay que decirle dos, tres veces y dejarle una figurita ¿me escuchaste? ya le van a ver a ver uno tiene que ir todavía a ver repetime ¿qué te dije? y ahí van a darse cuenta si entendió si escuchó y entendió a veces uno escucha pero no entiende tiene que entender la comunicación debe ser clara también nosotros debemos explicarnos bien no pidas que te entiendas y le dices así no explícale habla y bien concreto lo que tiene que hacer el rojo es para esto el amarillo es para esto el verde ah yo pensaba siempre dice uno los creyentes están aquí ah yo creía yo pensaba no, no es así por eso se dice por favor explíqueme yo lo voy a hacer ¿no? la comunicación debe ser si no entiende uno no ha entendido ¿me puede repetir? está en la obligación de repetir porque es su trabajo porque tiene que hacerlo bien no se olvide joven la comunicación se debe hacer el que no comunica ocultarlo y no nada de mentir no sean charlatanes hay otros les falta el tiempo para charlársela y no dice nada debe ser concreta muy bien entonces ya tenemos otro ahora si entramos a los principios ¿qué son los principios? dice aquí ¿cómo se declaran los principios? los principios es una base es un enfoque principal fíjense de la gestión de la calidad es un principio es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de extender las expectativas del mismo a ver a ver ¿quiénes saben de principios? jóvenes van a leer en el internet la diferencia entre un principio y un valor dice se han perdido los principios y los valores así dicen ¿no? las mamás con este tema de la nueva cucitura están locas ¿no ves? las mamás no hay principios no hay valores ¿qué diferencia hay entre un principio y un valor? lo van a buscar se los voy a preguntar ¿cuál es más importante el principio o el valor? para mí más importante el valor porque el principio lo sé y el valor es para practicar o se llama valor el principio está fundamentado y ese fundamento lo vamos a ver ahorita ¿cómo está? voy a entrar creo que aquí ¿se ve? ¿o no se ve? se ve ingeniera se ve ingeniera sí se ve muy bien ahora sí vamos a poner así que se entiende por calidad él tiene un montón de industrias todavía está aquí el este el primer computador que teníamos ¿sí? hay muchos rubros tenemos la minería la industria el plástico ahora ya tenemos la la comunicación de a través de los de las cámaras ¿verdad? así están en las empresas los monitores para recibir la información se producen en gran escala ¿no es cierto? entonces la calidad en cada uno de ellos no solamente es por el producto hasta cómo están arreglados predispuestos le da a uno un impacto de que ese trabajo está siendo bien hecho ese trabajo se está cumpliendo ¿verdad? muchos fíjense aquí hasta se ve limpio y se ve muy bien ordenado esos productos le llaman a uno le dan la satisfacción para decir que está trabajando con calidad entonces producir con calidad es competir con un mercado con éxito en el mercado no cabe duda los japoneses tuvieron tuvieron su su momento de liderazgo en el mercado y siguen siendo líderes los japoneses porque sus productos son de muy buena calidad y todo el mundo busca todo el mundo quiere tener un producto japonés y de hecho que es de mucho precio ¿no es cierto? entonces eso ha hecho que la normalización acepte algunos mecanismos hacer creíble una cartera de competencias tecnológicas eso es lo que ha hecho el Japón ¿no es cierto? y la fortaleza ¿cuál es? la fortaleza es tener una buena estrategia organizacional defensiva ¿qué es eso? ofensiva agresiva que podamos nosotros vencer todos los tabús podamos crecer ¿no? podamos avanzar esa ofensiva se llama liderazgo ¿no? la estrategia de trabajar con personas capaces si es un liderazgo entonces tenemos algunos algunos conceptos sobre los requisitos sobre cómo se debe hacer la calidad por ejemplo definido y esto estamos mostrando para ver cómo pensaban cada uno de estos científicos sobre la calidad a Crosby solamente le decía mira esto mide dos y vos tienes que mostrarle que mide dos eso es calidad decía y fíjense este Crosby era un matemático uno de ciencias exactas y él quería ver dos dos era calidad Jurán dice es una adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente Jurán tiene más apertura tiene más idea de lo que es la que la calidad no solamente es un número que se cumple sino tiene que sentirse agradable el cliente Edward Deming es el que maneja que amplía más el tema de la calidad el grado predecible de uniformidad un poco con Crosby lo agarra Crosby uniformidad es cumplir y fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del cliente no habla ya del cliente sino del mercado habla de un mercado que puede ser exigente o poco exigente por ejemplo los chinos tienen sus niveles de calidad los más exigentes y los menos exigentes ¿qué dice Reichenbaum de los últimos gurús dice composición total miren que decía la norma van a ver composición total de las características de un producto y el servicio en las áreas de mercado ingeniería manufactura mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio de uso cumplirán las características del cliente eso se va viendo ya la definición de la ISO todos estos llegan a resumirse en lo que dice la ISO grado dice aquí dice cumplir pero esto es igual igual aquí dice grado de mi grado en que un conjunto aquí está Reichenbaum dice características en que en el que un conjunto de características propias propias de qué propias del producto del servicio cumplen con los requisitos de lo que dice cross fíjense qué importante es la definición de la ISO de la ISO 9000 la 9000 y la 9000 uno es igual lo definen así entonces una filosofía todo lo que nosotros hemos visto es una filosofía así como los principios la calidad es la creación continua de valor para el cliente este es el mensaje más abreviado de la calidad siempre va basado en los principios y la calidad se va mirando en cada uno de los niveles fíjense dice grado ahí está está arriba ¿verdad? y en esto nos basamos que es esto es el ciclo de Demi si nosotros no utilizamos el ciclo de Demi no vamos a poder avanzar Demi dice que hay que planear hay que hacer hay que comprobar y hay que actuar pero en el tema de la calidad hay que definir las metas hay que definir los modelos eso se planifica con anterioridad y para lograr la calidad hay que capacitar lo importante es capacitar primero y ejecutarlo después si no les enseñas no puedes pedirles que te lo hagan bien tienes que dar el ejemplo de cómo estás haciendo y después sin pedir que te lo hagan igual a veces hay hasta prototipos no modelos comprobar una vez que hemos planeado y hemos hecho probamos si esto se cumplió o no se cumplió eso se llama evaluar o comprobar resultados obtenidos frente a los esperados esperaba hacer esto en la planeación y eso es lo que ha obtenido está se cumple o no se cumple pero si se cumple hacerlo mejor pero si no se cumple hay que corregir ya sea en forma correctiva o preventiva pero hoy en día la preventiva ya casi que no funciona les vamos a mostrar más adelante la norma ¿no es cierto? entonces aparecen la familia de las ISO 9000 ¿cuáles son? esta es la estructura la ISO 9000 tiene fundamentos y vocabulario la ISO 9000 es la perdón 19.011 tiene las directrices para una auditoría con esto se convierten los ingenieros auditores líderes una profesión pero tienen que cursar la 19.011 una que es la base de que sirve para ayudar a entender la ISO la ISO 9001 es la 9004 que sirve para entender y la única norma que tenemos es la certificable de la familia de las 9000 es la 9001 ¿verdad? entonces la 9001 me garantiza que la calidad es la conformidad o la aceptación del cliente eso quiere decir por lo tanto la 9001 define lo que es calidad define lo que es requisito y define lo que es la satisfacción del cliente calidad y hemos dicho que es requisito es una necesidad o expectativa establecida por ejemplo tengo sed es una necesidad ¿verdad? el requisito entonces me van a dar agua o me duele la cabeza es un requisito tomar una tableta ¿verdad? es una necesidad y la satisfacción del cliente es una percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos ¿ustedes entienden esto? la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus éxitos ¿entienden? y la percepción jóvenes ¿el punto de vista con la cual el cliente ve el producto que le está dando o el servicio? más o menos ¿otro? la satisfacción que recibe un cliente al tener al haber consumido algún producto o obtenido algún servicio ¿ya? ¿otro? ¿no hay más? o sea que no les voy a comentar a ver un producto ¿ustedes tomaron Coca-Cola? sí ingeniera ¿y tomaron Pepsi? sí sí también ¿y tomaron la popular? claro también muy bien yo cuando veo por ejemplo si yo las tengo las 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 botellas en mi lado sin etiqueta y todas son negras y sin etiqueta tengo la percepción fíjense si es son todas son sin etiqueta las tres botellas llenas pero no tienen etiqueta percepción es lo que yo pienso y me dicen genera eso es Coca-Cola alguien viene entonces yo tengo una percepción de la Coca-Cola ¿qué tal me sirven el vasito y tomo y hago mi cara triangular con la base así así o así ¿no? triangular ya yo tenía la percepción de que era Coca-Cola yo tomé yo sé tomar así como ustedes la Coca-Cola pero tomo y es una un refresco que no tiene dulce que no tiene gas esa percepción que yo tenía de cómo es la Coca-Cola no se cumple la percepción es el requisito mental que yo tengo sobre un producto o un servicio cuando yo lo recibo ese producto ese servicio logro verificar digo ah se cumplió mi percepción ¿no? o si me dieron Coca-Cola yo tomé y estaba así con alto gas y dulce ah esta es Coca-Cola ¿no? la percepción es eso que uno tiene en la cabeza ya definido sobre un sobre un producto y que ese producto cumpla con ese requisito al momento de usarlo lo verifico que es así belleza esto es calidad ¿a cuánto no les ha pasado eso? el otro día me compré un flash de hartos de toda clase todos bonitos y la señora me insistió llévese el HP es el mejor sí yo tengo hartos HP y cuesta más carito pero es bueno y traigo ya lo compré no lo podía probar mi percepción era esa que era bueno ¿verdad? pero cuando lo agarré lo usé dos veces y ya después parecía lleno ya lo vi lo vi lo vi dice capacidad ocupada no estaba ocupada estaba rayada o sea ocupada porque no sirve ¿no? mi percepción ahora del HP es ¿no? o sea no todos los HP son buenos me salió mal porque yo tenía porque yo tenía una percepción lo HP es lo máximo pero al usarlo ¿no? entonces esa es la percepción nosotros tenemos ¿y cuántos estarán ahorita con la percepción de la profe ¿no? la profe es mala ¿no? no nos deja entrar eso tienes aquí y si llegas temprano vas a sentar pues llegan corriendo no ahora voy a entrar dice ¿no? pero mira su reloj siete y veinte ya ¿no? chao percepción ¿no? entonces esa es la percepción sobre la calidad ¿de acuerdo? ¿se entendió lo que es la percepción? uno se desilusiona o se ilusiona porque uno tiene en su cabeza otra percepción a veces esa percepción sobrepasa tus expectativas ¿no? pero no a todos por ejemplo yo siempre le digo cuando yo estoy medio se me baja el azúcar estoy media borracha si yo busco una Coca-Cola yo les comento mira una Coca-Cola cuando me toma un vasito otra vez sabe ver ¿no? porque tiene alta azúcar ¿no? entonces mi expectativa de eso mi percepción es que se cumple por eso la Coca-Cola nunca va a ser mala aunque hace daño ¿no? esa percepción que tengo de que hace bien cuando lo uso está se cumple esa expectativa de que eso es bueno ¿se entendió? dígame joven entonces estamos en la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos ¿verdad? ahí tenemos que todo lo que es calidad tiene un enfoque a los procesos que hay que hacer diagramas de procesos cada vez y documentar la ISO 9000 utiliza el enfoque de procesos para identificar qué es necesario controlar para entregar un producto con efectividad la documentación en el sistema de gestión de la calidad es muy importante es el punto de partida si no conoce los procesos ¿se acuerdan que ayer antes de ayer alguien me preguntó ¿por qué no se refuerza el sistema del enfoque a los procesos? porque sin el proceso yo no podría trabajar ¿no? algunos hemos visto los mapas de procesos que son uno va organizando cuáles son los mapas de procesos es aquellos que uno anota los procesos más importantes cuánto entra cómo yo trabajo qué requisitos tiene el cliente cómo los transforma y cómo entrego el producto que es de buena calidad esto lo he puesto acá para que vamos avanzando en el tema del triángulo de decisión les he dicho yo que los líderes son los que toman las decisiones están arriba y ellos formulan las políticas estos son documentos del sistema de gestión de la calidad estos documentos son los que se elaboran lo primero tiene que tener todo el que emprenda el proceso de la documentación del sistema de gestión de la calidad debe primero escribir la política la política son grandes este intenciones de qué es lo que yo quiero en el tema de la calidad aquí antes de hablar de la política lo que quiero decir es un documento el documento existe en este triángulo allá arriba el más importante hay que trabajar con los la política no se logra si no se baja a los objetivos los objetivos son las tareas que tiene que hacer uno para lograr la política ¿verdad? esto lo vamos a ver es un tema la política es una es una aspiración grande así como el compañero Evo ¿no? vamos a hacer el país de narcotráfico ¿no? así grande su política y vemos que algunas cosas se cumplían hace tareas ha hecho el aeropuerto ha hecho caminos al chapare ¿no? ¿no ves? ha hecho tareas para lograr esta política y también tenemos nosotros información documentada que es manejar las fichas y procedimientos lo que hemos visto información documentada interna y externa ahí está y finalmente una información documentada que tiene que contener registros y planes de trabajo este es el triángulo de la documentación necesitamos política objetivos información documentada y información que me dé la evidencia ¿sí? ahí tenemos la evidencia a través de los de los documentos de los registros y con eso nosotros ya podemos hablar de la si tenemos la documentación podemos hablar de un procedimiento que ya lo hemos dicho está en la ISO 9000 en el punto 3.4.5 que vamos a entrar ahorita a ver y el procedimiento se hace a través del proceso y el proceso debe ser algunos son repetibles controlables se debe comunicar o enseñar y mejorar entonces con todo esto es importante que los que manejamos la organización podamos tener un liderazgo ¿sí? para llevar adelante la calidad tenemos que tener un amplio conocimiento de lo que está sucediendo por ejemplo ahorita los profesores no pagaron el primero porque estamos viendo se ve visible una una recesión económica no hay confianza en la banca ¿no? uno va mirando jóvenes lo que puede afectar a la organización entonces cuando uno maneja una organización con enfoque al sistema tiene que ver si estos elementos tiene la organización y con eso vemos que podemos llegar al mercado yo he insistido en mostrar los cambios que trae la versión 9001 respecto a la versión 2015 respecto a la versión 2008 hay algunos cambios formales estratégicos y de herramientas aquello que hemos visto en una lista de los cambios de las versiones aquí se va ampliando hay cambios formales como se tiene otra estructura ya habíamos dicho ¿no? tiene siete principios creo que no lo dijimos allá ¿no? no lo habíamos dicho los principios tiene diez capítulos esos son estructurales y algunos cambios en la terminología creo que respecto a la terminología lo dijimos deben estar ustedes en el cuadernito anotado otro cambio que se ha hecho después de la versión 2015 es que en esta nueva norma se insiste en el liderazgo tiene que haber liderazgo el sistema de gestión de la de la calidad está se maneja como una estrategia de mejora continua la gestión del conocimiento es un requisito ¿qué es esto? capacitación la gestión del conocimiento es capacitar capacitar hasta lograr hasta lograr el entendimiento de nuestros de nuestros obreros de nuestra organización otro elemento estratégico es aquí está con rojo pensamiento basado en el riesgo pensamiento basado en el riesgo que genera oportunidad toda la norma por estar con rojo está planteada para ser analizada con un enfoque a los riesgos ¿qué herramientas se maneja para manejar la versión 2015? los procesos aquí dice ¿se acuerdan? de fuerza de procesos era ¿no es cierto? los procesos el ciclo de Demi ¿no? el ciclo de Demi y el énfasis en la métrica ¿entienden eso? el énfasis en la métrica ¿entienden? el énfasis en la métrica significa que el que no mide no puede controlar métrica es medir todo se tiene que medir para ofrecer un producto o un servicio de calidad todo se mide jóvenes solo que nosotros no estamos acostumbrados a medir pero todo se mide ¿verdad? que se le énfasis en la métrica ¿no? muy bien entonces nosotros hacemos un resumen de todo lo que hemos visto hacemos una evaluación de la conformidad hablamos de la calidad que aparece que aparece en la norma 9000 de la versión 2015 ¿verdad? ahí están todas las definiciones de calidad y del sistema de gestión de la calidad este es un resumen de lo que acabamos de ver estos son los principios los principios en la versión 2008 eran 8 y los principios en la 2015 son 7 y hay más o menos una una relación el primer principio esto tiene un orden por si acaso un 2-3-4 cuando hay un 2-3-4 es orden pero cuando hay asterisco no hay orden ¿está bien? pues vamos aprendiendo el enfoque al cliente se mantiene pero bajo otras condiciones donde el cliente tiene la razón el liderazgo también en el liderazgo hemos hemos enfatizado de que las personas deben manejar las organizaciones con liderazgo aquí tenemos participación de personal también tenemos en la versión 2015 participación de personal aquí tenemos enfoque basado en el proceso fíjense en la versión 2015 se hace mayor énfasis al enfoque basado en el proceso la mejora continua este el enfoque al sistema para la gestión y la mejora continua se han convertido se ha reducido en la versión 2000 se han fusionado quiero decir y en la versión en la versión 2015 solamente se llama mejora es un término más indeterminado pero los dos hacer un enfoque de sistema para la gestión eso era igual que la mejora continua por eso se han funcionado se han funcionado y de esa manera tengo el otro enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y se llama el mismo el mismo concepto se llama toma de decisiones ahora basada en evidencia no puedo tomar decisión si no tengo datos no puedo tomar decisión si no conozco la información si no tengo la documentación eso es lo que ahora se ha mejorado en la versión 2015 en la versión 2008 se decía relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor y hoy se dice gestión de las relaciones las relaciones son con los proveedores con los clientes y con todo no solamente con el proveedor con todo entonces repito la versión 2000 9000 versión 2008 8 principios las 9000 de la versión 2015 7 principios ¿está bien? preguntas entonces vamos con el primer principio el primer principio ahí está los 7 principios que van en la calidad ¿no es cierto? ahí están el primer principio enfoque al cliente compromiso con las personas liderazgo enfoque a los procesos toma decisiones mejora y gestión de las relaciones ahí están los principios el primer principio fíjense de importancia les dije 1 2 3 siempre arriba lo primero es el enfoque al cliente ustedes pueden guardar esta relación del triángulo para saber que cada uno tiene un determinado valor dentro de la ejecución para las organizaciones ¿no? se puede dar un valor muy bien aquí tenemos el primer principio que se enfoque al cliente este es un modelo pero voy a volver yo les voy a mostrar declaración en que vamos a manejar los 7 principios con esta metodología donde primero se establece la declaración que es cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente eso ojalá pudiéramos hacer pero eso significa dinero y el cliente ahora este a veces cuando le sube el costo no lo acepta o piensa que es inalcanzable yo no voy a hacer productos que sean inalcanzables la vez la base nacional para lograr este enfoque es el éxito sostenido solo se atrae y se alcanza con la confianza el éxito sostenido es en el tiempo por ejemplo Coca-Cola está con un éxito sostenido y fíjense la cerveza antes era paseña era sostenida pero ahora ha aparecido variedad de cervezas hasta en sus garajes en cerveza entonces esa diferencia que había se ha perdido no se ha quitado el éxito sostenido hay muchos productos que tienen éxito sostenido por ejemplo el detergente Ariel tiene éxito sostenido igual no ha perdido su característica y también tenemos el de cada uno de los principios los beneficios en qué beneficios este principio incrementa el valor de lo que se ofrece incrementa la satisfacción la fidelidad del cliente ¿no? hay que repetir la repetibilidad del negocio la reputación nuevos clientes y el aumento de ganancias esos son los que puedo estar satisfecha con este con este método ¿no es cierto? atendiendo al cliente pero vamos a mostrar qué dice la norma ¿dónde estás? ahí está fíjense los principios de la gestión de la calidad ahí tiene 2.3.1 enfoque al cliente y tiene fíjense es mucho más de lo que yo he podido escribir en mucho más amplio ahí está el enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los éxitos del cliente y tratar esto va en la prueba tratar no es alguno me dice no hay que hay que hay que aumentar las expectativas del cliente no no es fácil no es fácil o si es cuesta plata entonces al cliente hay que darle lo que necesita claro que puede ser exceder sus expectativas pero eso es dinero a veces no se le puede dar entonces en cada uno de los principios tiene una base racional en que se fundamenta está más descrito aquí cuáles son los beneficios no es cierto ese es y cuáles son qué debo uno de los beneficios y aquí en la lámina en la diapositiva ya no he puesto yo las acciones posibles que incluyen este principio aquí los tienen entonces los tienen que leer de la norma ahí tiene el segundo principio liderazgo el tercer principio compromiso de las personas el cuarto principio enfoque a los procesos el quinto principio mejora el sexto del principio se llama toma de decisiones basadas en el sexto en la evidencia y el último se llama que se llama gestión de las relaciones y con estos principios nosotros entramos directamente ya sabemos cuáles son los conceptos fundamentales sabemos cuál es el modelo de gestión de la calidad y hemos entendido lo que es el sistema ya sabemos qué es proceso ya sabemos qué es actividad cómo se desarrolla el sistema de gestión de la calidad cuáles son las normas y otros esto ya sabemos que todos hemos hablado de las normas se acuerdan lo primero que hemos hablado en la diapositiva las normas son 9001 9001 9004 y 19.011 las que van con el tema de la calidad finalmente llegamos al punto 3 que se llama términos y definiciones y si nosotros vemos las diapositivas ahí están las diapositivas primer enfoque está con un ejemplo segundo tercero todos tienen un ejemplo ¿verdad? de los ahí está la gestión de las relaciones y su y su ejemplo muy bien preguntas jóvenes bueno entonces ¿alguna pregunta? ¿duda? Ingeniera dígame necesariamente todas estas normas tienen o sea tienen que ser aplicadas para poder para que la empresa esté acreditada a la norma 9001 normas no son son los principios esos los principios perdón sí todos todos esos se aplican cuando uno documenta la ISO 9000 todo se utiliza muchas gracias general sí ¿alguien más? ya el día el día lunes va a ser presencial ¿no es cierto? y va a haber una vamos a trabajar con los términos vamos a hacer un taller sobre los principios ¿está bien? pero ese es un taller de evaluación sobre los principios ¿de acuerdo? muy bien entonces quedamos en eso quedamos aquí ¿los siete principios? ¿cómo? los siete principios que estábamos hablando ahorita ¿no de eso sería? claro esos son los principios niña los principios de calidad del punto dos de la norma 9000 deben de leer ya lo pueden ir leyendo el librito como documental pueden ir leyendo ahí están también los principios en las diapositivas están con ejemplos y la norma tiene cada uno de ellos o tienen dudas ¿de qué tienen dudas? muy bien entonces el lunes con su norma y hacemos un taller sobre los principios ¿de acuerdo? muy bien quedamos aquí jóvenes cuídense hasta lunes hasta luego chao 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video